Hola que tal amigos, yo soy Sergio Vázquez, el día de hoy estamos aquí en playa El Tule, hace mucho que no venía a esta playa, esta playa es muy popular por locales, viene mucho aquí, aquí es donde hacen eventos de semana santa pues es un lugar donde, bueno yo lo puse aquí hasta donde está el estacionamiento, pero muchos que traen 4x4, 16, esos carros dobles, aquí en este como es un arroyo, pues se acercan más a la playa, es un punto donde surfea aquí la gente entonces vamos a pasar ahorita a lo que es la tarde, vamos a, de hecho voy a volar el, traigo un drone nuevo, todavía tengo el mío, el viejito, pero me prestaron uno nuevo para probarlo el DJI Mini 2 creo que se llama, ya se graba en 4K y todo eso, el mío no graba en 4K, yo tenía el DJI SPAR entonces yo creo que ahorita al ratito lo vamos a probar y vamos a pasar aquí la tarde, como lo ven, acompáñenos bueno, aquí vamos a dejar la camioneta y tuvimos suerte, miren, porque encontramos una palapita ahí vacía ahí traemos las sombrillas, no, ahí miren, hay botes de basura y entonces, así es el lado de allá, hay piedras ahorita al ratito vamos a ir a caminar para allá a ver que encontramos unos cangrejillos o algo pero bueno, miren, aquí ya está la palapita Frida, rodando, rodando vamos con la bala levántate, ayuda a volar levántame, Frida ayúdame, ayúdame ay no puedo con la Frida, me está atacando ayúdame, ayúdame, ayúdame ya échale arena ahora no, qué arena ni qué no, vamos a echar la arena frida me ataca no, machi, qué empadosas ya échale arena, Frida échale arena no, Frida sí no, los pies no dérle algo en los pies o no Frida yo te lo detengo sí ya lo puedo ya, pido paz ya bueno amigos, esta es playa el Tule ahorita vamos a ir a caminar allá para las las piedras aquellas como decirle que bueno, esta es una playa muy bonita que está aquí en el corredor turístico de de ay no sé si ya sería Cabo San Lucas o San José del Cabo creo que es la mitad aquí allá se ve, si bien ese es el puente del arroyo el Tule la playa está muy curiosa el día de hoy porque la última vez que viene yo ya fue hace mucho pues caminabas en la playa pero ahorita está así como inclinada como que se la como iba al mar la arena de hecho de aquel lado de allá hay muchos niños porque hay piedras y se hacen como alberquitas nosotros nos venimos a este lado de acá porque está más solo más tranquilo ahí están los chavos que vienen a pescar y hacia allá están los hoteles entonces ahorita vamos a caminar allá a las piedras a ver qué vamos a explorar por allá qué les parece bueno miren amigos en el día de hoy les voy a mandar un saludo muy especial a la señora María de los Ángeles Salazar ella es de Santana, Sonora dicen que ya está a grande edad y te la pasa viendo mis videos también a a su hijo Alfredo Salazar que se la pasan viendo mis videos aquí me dieron un mensaje para mandarles un saludo y pues sigan disfrutando los videos de las playas de los pesajes que estamos aquí y que estén muy bien les mando un fuerte abrazo y un saludote acá desde desde Los Cabos Baja California Sur y este pues saludos allá Santana, Sonora y a la señora María de los Ángeles Salazar que estén muy bien señora la señora me ataca dice que canto bien feo sí yo sé que la vida ay me hizo sandwich yo sé que es lucha de cosquillas te pasa Frida te pasa yo sé que aunque estoy que lo siento ya ya ahí va la sombra de los tres mosqueteros vamos a ir allá donde les decía vamos a cruzar esas piedras ahí vamos a cruzar de hecho miren aquí se vienen las familias con su cevichazo vienen a pescar yo la verdad no sé si saquen algo porque ya hace rato estaban unos unos americanos aquí también bueno unos extranjeros pescando y no sacaron absolutamente nada y a ver esos chavos ahí fíjense que está padre la ruta aquí de de la garnacha iba a decir la ruta de de las piedras estas mira nada más se enoja la fría dice que canto muy feo las de Pedro Infante está padre aquí la vez pasada yo te acuerdas que venimos me subí a esa piedra creo y había arena y esta vez vamos a ver y esta vez no desapareció miren la playa en serio se lo comió las olas es la piedra del rey león se parece Simba jajaja 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 ahí está la piedra del rey león aquí jajaja 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 ahí están miren jajaja jajaja si las tomo de ahí abajo se va a ver como la del rey león voy a ir ahí abajo ahí está miren la reina leona jajaja jajaja a la vida la malista quien sabe algo así va no lo sé pero algo así va el grito muchas piedras abajo ¿eh? sí está peligroso le dio frío le dio frío le dio miedo le dio la fría y me dio la mano haciendo calor aquí que frío vamos para allá vamos 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 ahí no hombre hay puro baño ahí fría se mete a esa cueva llena de miados y de y de todo lo demás aquí vamos a ir costeando miren las moscotas aquí yo creo que a ver un pescado muerto ahí si viene gente para acá ¿esta era la playita? no yo creo que es pasando aquella roca grande vamos a ver si podemos pasar por allá pues viene mucha gente a pescar yo creo que se ha de picar aquí de repente ya picó algo ya picó nada todavía al ratito sale algo acá también andan surfeando está hallando un chavo ahí vamos a ver si podemos pasar por la por la playa o por si no para escalar piedra vamos a voltearle aquí se ve que es por arriba a ver no aquí se puede subir por acá sí oye como se escuchan las rocas sí yo creo que pasando esa piedra pero aquí anda uno surfeando ahorita ¿no? ya no lo veo ah ya lo vi andamos en el boogie anda ahí está si agarro la ola mira ay pero va a pegar la piedra uy como suenan las rocotas vamos para arriba con cuidado Frida se te sale en esa chancla la chancla chafa de tiburones esas no manches oye me ando cayendo por andar a grabar ay si me abrí el dedo ay me va a salir sangre ahorita es que esas chanclas que compró la fría se sale bien muy fácil son como tipo pantufla que padre está aquí bueno pues disfruten estas playas estos recorridos estas son playas públicas las pueden visitar y hay que cuidarlas también cuando vengan pues siempre llévense toda la basura que traigan que no hay paso a ver aquí miren la plataforma esta grande vamos a subir por allá no hombre fría estas guaraches no te sirven para andar aquí voy a tener que comprar unos normales para cuando vengamos ahí está la playa miren que padre está este lugar ese hotel ¿cuál es? ¿cuál es el? el Gran Velas Gran Velas mira ahí está la playa síguele por ahí fría no ¿eh? ¿no puedes? ah tírate por ahí no síguele ¿cómo que tírate? no manches fría ¿dónde va la ester? a la mano porque estas chanclas de a tiro que te compré no más no tú nomás para andar ahí presumiendo con tus chanclas de tiburón esas pero no puedes ni caminar aquí sí señores la vengo regañando batalla más para detenerlas en el pie ¿verdad? como enfado ya la voy a dejar en paz bueno ya llegamos a esta playa que la vamos a bautizar la playa de las chanclas de la ferida las chanclas de tiburón de la ferida ahora vamos a avanzar aquí miren parece que hay más playas acá llegando aquí al Hotel Velas como hay formaciones rocosas en todo esto digo que por aquí si alcanzamos a cruzar se ve chilo allá también se ve padre que increíble las formaciones rocosas que hay aquí amigos mira que acá llega el agua hasta arriba y ahorita no porque está baja la marea pero miren aquí hay una alberquita ¿me vieron? ¿me vieron? creo que ya perdimos el camino ya encontraron el camino el camino de regreso o ya nos perdimos bueno regresamos por arriba cuidado fredata a caer con tus chanclas pantuflas de tiburón nunca traigan esas chanclas a la playa amigos bueno no son ni chanclas son pantuflas pantuflas de ria no puede ni caminar llegamos mira nos está esperando la gaviota y 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 Bueno amigos pues espero les haya gustado la aventura del día de hoy Estuvimos aquí en playa El Tule Estuve grabando con la cámara así la traía en la mano No me traje el bastón hasta ahorita A lo mejor me veo muy cerca ahí en las tomas Ahí se van a ver hasta las espinillas Entonces Mañana vamos a ir a A una playa de La Paz Vamos a ir a grabar para allá Entonces no se pierdan el siguiente video Que va a estar paradísimo Padrísimo Y no se pierdan los videos también de Donde comer aquí en Baja California Sur Ya les estoy presentando muchos restaurantes Muy padres, muy ricos Recomendados para que vayan amigos Entonces yo soy Sergio Vázquez Y miren esta es playa El Tule Y nos vemos en el siguiente video Bye gone Chau 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 Gracias por ver el video.